Hola, aquí le traemos una gran miniatura de Paul Morphy, dando un mate espectacular a John William Chulten. Disfruta el mate, es increíble. Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien. Aquí estamos, con una nueva miniatura inmortal, transmitiendo de los estudios Chestur. En esta ocasión, una partida jugada en 1857, imagínense. Entre John William Chulten, a quien ya trajimos en alguna partida anterior, con blancas, jugando contra Paul Morphy, con negras. Así que vamos a hacer una partida característica de aquella época, ¿no? Chulten parte con E4, esa época era de gambitos, contra gambitos, sacrificios. E5 juega Morphy, F4, gambito de raíz, y vamos a entrar al contra gambito Volver, D5. Y Chulten lo acepta, contra gambito Volver, aceptado. E por D5, E4. Este gambito está muy vigente hoy, ¿no? Se juega. Hay un arma peligrosa, hay que saberla. Caballo C3, desarrollo. Caballo F6, D3. Alfil B4, clavando el caballito de C3. Alfil D2. Jugada natural, ¿cierto? Es tapar la clavada del alfil negro. Pero, parece que es mejor tomar el centro. Peón por peón. Caballo por peón. Dama D4. Dama E7. Amenazando a hacker la descubierta. Y la negra tiene buen juego, ¿no? No es fácil para la blanca jugar acá. Podrían eventualmente jugar caballo 2. Pero, jugó alfil D2, Chulten. Y aquí, si quieres, hace una pausa. Porque, lo que se juega generalmente acá, es como natural, ¿no? Y aquí Morphe se llama una jugadita bien particular. ¿Qué jugaría usted? En esta posición, ¿se enroca? Toma el peón de D3. ¿Qué hace? ¿Cambia el alfil por caballo? Bueno, Morphe juega E3. Interesante. El estilo Morphe en acción. Con el tiempo, iba a empezar a jugarse peón por peón, alfil por peón, en roca corto. Partida pareja. Pero Morphe juega E3. La idea es que el caballo vuelve a quedar clavado. Y el alfil queda en columna abierta, con el rey en el centro. En roca corto. Interesante idea. ¿Cuál es la idea ahora? Puedo jugar G4, pegando en E3. Puedo tomar el peón en D5, para pegar al caballo en C3, con doble pieza, ¿cierto? Aprovechando la clavada de este alfincito. Allá. Y dado que el alfil está en columna abierta, también podría eventualmente jugar torre 8. Por tanto, hay oportunidad de tácticas y golpes tácticos interesantes. Así que acá, Schulten juega alfil D2. Y aquí Morphe juega alfil por caballo. Elimina el caballo, que podría servir de protección en la columna E. Aunque parece algo mejor jugar C6. Alfil E2, peón por peón. Caballo F3, caballo C6. El desarrollo se prioriza. En roca corto, la blanca ya está en rocadas. Alfil C5, jaque. Rey H1, torre E8. Y aquí está una partida pareja, igual a A, y probablemente incierto, ¿no? Planes para ambos lados. Pero Morphe jugó alfil por caballo. Y aquí Schulten hace peón por alfil. Torre E8, jaque. Interesante. Otra opción puede haber sido caballo por peón. Pero el problema que venía C4. El alfil se podría ganar en la casilla C3. Y desde ahí, controlar la diagonal A1. Cierto, H8. Así que mejor torre E8, jaque. Y aquí Schulten juega alfil E2. Y Morphe ve sangre y va por ella. Alfil G4, simple. Clavando el alfil. Está la torre y el alfil le pega. C4, jugada codiciosa. La codicia mata. Y aquí el blanco juega a defender el peón de D5. Pero el problema es que suelta la casilla D4. Las casillas negras empiezan a quedar un poquito débiles. Y eso Morphe lo aprovecha. El problema, cierto, es que ahora las negras están amenazando C6. Para poder llegar a D4 con la dama. Una idea podría haber sido jugar Rf2. Alfil por alfil. Caballo por alfil. Dama por peón. H3. Caballo C6. Rey G1. Dama C5, jaque. Rey H2. Torre 7. Y el blanco está tranquilo. La otra opción era jugar H3. Preguntando al alfil. Pero aquí hay interesante. Dama por peón. Pegando a ese peóncito en G2. Pero bueno, eran opciones. Schulten jugó C4. Y acá Morphe juega C6. Buena movida. Cierto, buscando llegar a D4 con la dama. Y aquí Schulten juega D por C6. Grosera movida. Mala. Error decisivo. El tema es que hay que demostrar que es mala. Y aquí entonces se ve la clase de Morphe. Se podría haber intentado en vez de D por C6. Se podría haber intentado H3. Y si alfil por alfil. Caballo por alfil. Peón por peón. Peón por peón. Dama por peón. Fíjense cómo están las blancas de pasiva. Si eventualmente dama E7. Puede venir D6. Dama E6. Rey F2. Caballo C6. Y la blanca ya han salido todos sus problemas. Pero Schulten se detentó. Y jugó D por C6. Caballo por peón juega Morphe. Está amenazando caballo D4. El tema es que el ataque de Morphe es fulminante. Fíjense en las piezas blancas que están sin desarrollo. Y la negra están todas activas. El alfil. El caballito. Este caballito. A D4. La dama. La torre ahí controlando en E. Buen juego el negro. ¿Se fijan? Entonces la negra está muy activa acá. Y aquí el blanco juega Rey F1. Para salirse la clavada. Bueno. La blanca en vez de Rey F1 podría haber jugado alfil C3. Caballo D4. Alfil por caballo. Dama por alfil. Torre B1. Torre A D8. Rey F1. Dama por peón jaque. Caballo F3. Y la negra tiene ataque ganador. No servía H3. Eventualmente. Por alfil. Por alfil. Caballo por alfil. Caballo D4. Y el caballo queda tocado. ¿No? Se cae el caballo. Y ataque ganador para la negra. Pero bueno. Jugó Rey F1. Chulte. Pero aquí hago una pausa. Es el momento de una pausa. Para que usted. Por un momento. Sea como Morphy. A ver si encuentra la movida que jugó Morphy. Tome unos segundos. Haga una pausa. Piense. Vea. Encontró la movida. ¿Qué habrá jugado Morphy? Caballo D4. Alfil por alfil. ¿Qué jugaría? Si fuera Morphy. Bueno. Morphy jugó torre por alfil. Buenísima movida. Se cae la posición blanca. Catástrofe en la casilla 2. Brillante movida. ¿No? Un defensor que cae. Caballo por torre. Fíjense que este caballito. Está clavado por este alfil. Que le pega indirectamente a la dama. Interesante. Y ahora. Morphy juega caballo D4. Sin misericordia. A la garganta. ¿Dónde duele? Y aquí. Chulte juega dama D1. Ahí ya está como tirando la toalla. ¿No? Parecía que había que resistir con torre D1. Hice alfil por caballo. Dama por alfil. Caballo por dama. Rey por caballo. Dama E8. Rey D1. Dama C6. Torre G1. El problema es la blanca. Bueno. Además que están con dama menos. No hay compensación. Está muy atrás la pieza blanca. Miren la torre. No hacen nada. Pero bueno. Jugó dama D1. Chulte. Y aquí. Morphy juega alfil por caballo. Y aquí juega rey F2. Chulte. Podría intentar por ejemplo. Rey G1. Caballo C2. Con la idea de liberar la casilla D4. H3. Un respiro porque viene dama D4. Dama por peón. Alfil E1. Dama D4. Jaque. Rey H2. Caballo por torre. Alfil H4. Y las negras tienen ventaja decisiva. Pueden regolearse con caballo H5. Pueden regolearse con dama por peón. O simplemente jugar torre 8. Aumentar ataque. Ok. Y la otra opción. Es que juegue rey E1. Pero si juegue rey E1. Le juegan la simple dama E7. Y queda pintado el blanco. Listo para la foto. Pero bueno. Jugó rey F2. Y aquí Morphy ya ve que no hay chance. Caballo G4. Jaque. Rey G1. Aquí ya el blanco está atrapado en rey de mate. Si eventualmente rey E1. Dama H4. Jaque. G3. Dame E7. También podría haber seguido torre 8 por ejemplo. Torre F1. Alfil F3. Jaque. Alfil E3. Dama por alfil. Mate. La otra posibilidad era que a caballo G4. Jugara rey G3. Pero ahí venía caballo F5. Jaque. Rey H3. Fíjense. A ver el mate. Con caballo. Caballo F2. Mate. Pero bueno. Jugó rey G1. Chulte. Y acá hago una pausa y encuentro la secuencia mate. Es importante. Es espectacular la movida de Morphe. Juega. Caballo F3. Jaque. Mate forzado en 7. Hago una pausa y encuentro el mate en 7. Pause. Pause el video. Encuentro la movida. Peón por caballo. ¿Cierto? Dama D4. Jaque. Rey G2. Dama F2. Jaque. Rey H3. El rey en la pampa. Dama por peón. Jaque. Rey H4. Caballo F6. Está amenazando mate en G4. Sucio. Dama G1. Para defender justamente la casilla G4. Caballo F5. Rey G5. Y ahora Morphe juega Dama H5. Y deja mateado a Chulten. Y también lo inmortaliza. Fantástica partida de Morphe. ¿Qué le parece? Qué ataque, ¿no? Y esto es cuando, esta partida Morphe la jugó cuando había llegado a Nueva York. Todavía estaba precalentando, imagínense. Qué palizón. Pero bueno, ya traemos esta partida Morphe. Espero que les haya gustado la partida. Dejen sus comentarios, sus likes. Suscríbanse al canal. Aprieta la campanita para que sepa cuando hemos subido videos. Y si querés hacer algún aporte de Chessup, ahí está el enlace en la descripción. Nos estamos viendo en alguna otra miniatura inmortal. Que estén bien. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.